A continuación, conoceremos el monto que por transferencia de ley giró y sajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de agosto de 2019. Iniciamos con el municipio de Betulia, que recibió la suma de 328.188.639 pesos. Girón recibió 282.703.873 pesos. Zapatoca, 70.013.306 pesos. San Vicente de Chucurí, 19.301.256 pesos. Los Santos, 17.464.643 pesos. Y el municipio de Lebrija, 1.654.970 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, 676.425.285 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, 518.180.549 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 118.337.088 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, 32.588.109 pesos. En total, para el mes de agosto de 2019, la central giró la suma de 2.691.055.347 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.